Saludos Youtubers, bienvenidos a este video, si es el primer review del juego, de un juego para sus Windows 8 y que mejor que este juego tan adictivo que se llama Flow Free, yo cuento con el en mi celular y me paso horas jugando, es muy sencillo, abramoslo Flow, como podrán ver tiene varias opciones y como es gratuito pues encontrarán un poquito de publicidad, damos Free Play y acá se pueden ver los niveles de como de dificultad, el paquete regular ejemplo, el paquete regular cuenta pues con varios cuadros en este caso de 5x5, 6x6 y así va aumentando la dificultad en el juego, al igual que los mismos niveles según los momentos en que vayas cosas, pues de esto se trata, simplemente consta de elegir un color y arrastrarlo hasta formar un flujo como pueden ver, lo que lo hace un poco complicado a medida de que se va desarrollando el juego es que tienes que cubrir todos los espacios en cada nivel, ven ningún espacio se desperdicia perfecto, próximo nivel como pueden ver es muy fácil, me puedo pasar todo el review jugando ahora volvamos atrás, volvemos el nivel 5 que no lo jugué, bueno, como pueden ver este juego te pondrá a pensar muy fácil ¿no? pues son los primeros 5 niveles, luego así irá aumentando los demás pues eso fue todo, youtubers ya saben, esto es para volver al cuadro anterior, al siguiente reiniciar esa misma partida, y si tienes alguna duda, pues acá la pides ya saben youtubers, este fue el juego Flow para tu Windows 8, totalmente gratuito desde la tienda de aplicaciones de Windows 8 nos vemos en un próximo video youtubers espera, acuérdate, un comentario, un like y compartirlo ahora si, nos vemos en un próximo video